¿Qué diferencia hay entre una mujer menstruando y un terrorista? ¡Hasta nunca tonto! ¿Te puedes negociar con el terrorista? Momi Kefla, super combinación con el trombo super. Momi significa mamá, mamacita Kefla, estoy ya diciendo el título. Teniendo lo que significa el título. Mamacita Kefla no significa eso. Bueno, ok. Vamos a ver este. No lo significa, pero vamos a ver. Soy Kefla. Ah, ese de Avengers Endgame. Me gusta, Kefla. Tienes ganas. Ok, los rechazo. ¿No? ¿Qué significa? Tienes ganas. No tienes ganas. Hay que ver eseorder. Y, por último, no con esa ganga. Así que esta es la idea que se usa. No funciona. ¿Eso es especial? ¡Llamado a los bomberos! ¡La tierra va a explotar! Ah, eso ya vimos, que me acordes Y tienes toda esta espada de casa ¡No! ¡Por favor! No, ese ya lo vimos ¡Eso es mejor! Probablemente puedo vivir con esto ¡Mamá! 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 ¿Qué ha pasado de la casa? ¡No otra palabra, chico! ¡No salgas tus esfuerzos con la maldición! ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Mamá! 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 Lo siento, solo quería hacerle orgullo, y al menos volver más fuerte para ti, menos las líneas rompidas. De verdad deberías llamarlo quits ahora, Kaba. Sabes que nunca me puedes atacar. Sé que no puedo volverte a derrotar, pero sé que ahora no puedes derrotarme. Oh my god. Indeed. The one thing even someone as powerful as you can't resist. It may be a bit underhanded, but definitely would help tip the scales in my favor against you. Son of a... If you concede, then I'll tell you where you can find the rest. Why are you little? This is just dirty play, Kaba. It's always important to keep a contingency plan for the right occasion. Oh, yeah? Oh, here's my contingency plan for you, jerk! ¿Te cuesta ponerla? Sí, amigo, sí. Ni siquiera me cuesta porque no estoy ni cerca de ponerla. Pero bueno, en caso de que sea alguna vez a ponerla, yo creo que me va a costar. Pero por el momento solo me lo voy a imaginar. Eh... La cámara, wey. Ah, la... No. 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 WhoHuHuHuHuHuHuHuHuP dumbassman ahogo What the dog doing? Knock his socks off Well this ought to be good Indeed Mind if I join in on the fun this time with you in short stack? I promise I'll share Never change do you citrus Wow took you nearly two minutes That's gonna be a new record hun Now come and get it Mama's been waiting Awww 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 Why aren't you just the cutest little thing ever? Kev we have to take this adorable little scab back home with us Prato Awww Say what? Kev I get the little guy cute and all But we can't take him with us We can't take him with us Sure we can There's plenty of space back home to stay with us Come on Cabba Please Kev we don't even know what the thing is Let alone where it came from I'm sorry but no 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 Kev Come on Please No Kev No How?! You know You can never imagine a Kev I don't know It's adorable I It's the opposite This artist I don't know o no se no mal gato no puedo agradecer no 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 ok todo interesante el video bueno gente creo que por ahora esto es todo o no 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 no